Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro canal y estamos aquí con un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black os call more zombies, y en el vídeo chavales os da aquí un nuevo truco que os va a permitir conseguir en solamente dos minutos los conflajes que vosotros queráis en cualquier arma. Así que chavales, un hecho de todo esto, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Y bueno gente, el primer paso que tienes que hacer para hacer este trucazo de primeras, os tenéis que unir a la lobby de un amigo vuestro que esté en zombies. Una vez que estáis ya en la lobby, ahora lo que tenéis que hacer es ir al apartado de clases y tenéis que elegir el arma que vosotros queráis y que queráis tener ese camuflaje de materia oscura, oro, diamante o la que queráis. Una vez que habéis elegido el arma que queráis, pues tenéis que ir al apartado de camuflajes de ese arma y tenéis que ir a camuflajes de maestría. Ahora sí, una vez que ya estáis aquí en el apartado de camuflajes de maestría, lo que tenéis que hacer ahora es, una vez que estáis aquí, tenéis que darle con el joystick, tenéis que darle puesto el rato a izquierda o a derecha, como veis que se está seleccionando el de diamante, luego el de maestría oscura y así sucesivamente. Pues tenéis que hacer eso un rato y una vez que hayáis hecho eso, tenéis que dejar marcado el camuflaje que vosotros queráis, en el caso del gameplay, quiera la materia oscura, y luego le dais al botón que se muestre la lista de amigos. Ahora sí, una vez que estáis vosotros aquí en el apartado de social, lo que tiene que hacer vuestro amigo, que es el host de la lobby, tiene que dar la opción de traer grupo y os tiene que llevar a una lobby de multijugador. O sea que tiene que salirse de la lobby esta de zombies, donde estáis ahora, e iros a una lobby de multijugador. Una vez que vuestro amigo ya está en la lobby de multijugador y os avisa, lo que tenéis que hacer vosotros ahora es saliros del apartado de social, y aquí en los camuflajes tenéis que ir a la primera opción, y como veis automáticamente en la primera opción de repente se desbloqueará todos los camuflajes que tengáis. Una vez que tengáis todos esos camuflajes desbloqueados, lo que significa que el primer paso lo habéis hecho bien, y lo que tenéis que hacer ahora es saliros del apartado e ir al apartado de maestría. Y una vez que marcáis la opción de maestría, también automáticamente, como pasa unos segundos, se desbloquearán los tres camuflajes de oro, diamante y materia oscura. Pero ojo, aquí aún no acabo el truco. Ahora lo que tenéis que hacer es seleccionar el camuflaje que vosotros queráis, en el caso del gameplay has seleccionado el camuflaje de materia oscura, y una vez que lo habéis seleccionado, lo que tenéis que hacer ahora es darle nuevamente al botón de social. Y una vez que ya estáis aquí nuevamente en el apartado de social, lo que tiene que hacer vuestro amigo ahora es cambiarse nuevamente la lobby de multijugador, y se tiene que ir con vosotros a una lobby de zombies. Una vez que vuestro amigo ya está en la lobby de zombies, lo que tenéis que hacer vosotros ahora es básicamente saliros de la parte social, y como veis, como pasan unos segundos, los camuflajes de maestría, se pone el candado como si no lo tuvieras desbloqueados, pero sigue seleccionado el camuflaje que habéis elegido anteriormente. Pues ahora lo que tenéis que hacer es básicamente dar al botón para guardar esta clase personalizada, tenéis que ponerle un nombre, en este caso podéis poner materia oscura o lo que queráis, la guardáis y automáticamente tendréis esta clase guardada, y de esta forma tendréis la materia oscura o el camuflaje que habéis elegido para siempre, y lo podéis usar en cualquier partida. Así que muchachos, un hecho de todo esto, espero que os haya gustado el video de hoy, dadle a like si os ha gustado, suscríos al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo video. Adiós, chao. Adiós, chao. Adiós, chao.